Hola gente, ¿cómo andan? Yo espero que me viene. Bueno, estamos con un nuevo video por el canal. Y bueno, como muchos sabrán, saldrá en un nuevo modo de juego por aquí, que se llama Squadwailing Challenge. Y bueno, ya bastante de todo lo hicieron, pero bueno, yo tenía muchas ganas de hacerlo. Y bueno, lo vamos a hacer acá en FIFA 16. Y bueno, vamos a ver cuáles son los requisitos de este Squadwailing Challenge. Tenemos que tener un plata, tres órganos únicos, tres franceses, dos españoles, dos uruguayos. Y de química tenemos que tener de 80 a 90 de química. Vamos a ver si lo logramos, gente. Golero. Podemos poner a Muglera, pero por química no daría nada. Así que vamos a ver qué tenemos en el equipo. Podemos poner Iliasos. No, Ariola, que es francés. Y nos serviría bastante. Vamos a ver que tenemos defiendas centrales. La Porte y Cossianli. Tendríamos ya los tres franceses cumplidos. Vamos a ver. Precisamos también dos españoles. Se estaría complicando la cosa. Podemos poner. Vamos a ver qué más tenemos. De Marcos. Bueno, bueno, bueno. Vamos a poner a De Marcos. Y ahí tenemos un equipo de Ilias. Nos faltaría un español, dos uruguayos, un plata y tres órganos únicos. Un español, pero ya haríamos y tendríamos completito la cosa. Bien, tenemos ahora el español. Y bien, ahora tenemos los tres franceses ya hechos. Los dos españoles y faltan dos uruguayos y un plata. Y después de usar el tema de la química, vamos a dar. Obviamente con la química podemos usar el entrenador. Podríamos hacer un cambio. Y en los dos uruguayos, a mi escogador, nos viene a hacer nacionalidad. Vamos a poner Uruguay, gente. Uruguay. Y ponemos a Godín. Y a José María Jiménez. Doníamos los dos uruguayos, los dos españoles. Y un francés. Pero qué podemos hacer ahora. Acá de medio centro y que teníamos. Dos francés. Obviamente lo estoy haciendo solo con los jugadores que estaban en el club. No compré nada. Así que esperemos tratar de hacerlo con los jugadores que tengo en el club. Y si no logro hacerlo con los jugadores que estaban en el club. Haré un sorteo de 5k. 5.000 monedas para el plástico y son 4. Limones y bueno. Tenemos dos jugadores. Un grado único y además. Francés. Esto se está complicando un poquito. Vamos a ver. Pálliz. Vamos a poner Francia. Cualquiera. Tenemos a... Este. Perdón. Vamos a cambiarlo. Esto se está complicando un poquito. Vamos a ver. Podemos poner a... ¿Coco bien? Daría química junto a él. A ver. Y acá vamos a poner otro jugador. Que haría más química. Entonces. Porque estamos química además. Así que. Sobre uno por acá. Vamos a ver acá. Y bueno. Estaríamos. Nos faltarían solo. Vamos a ver. Un plata. Un plata. Que podría estar donde queramos. Dos euros. Un oro único. Faltaría. Un oro único. Dos platas. No. Un plata. Espera. Espera. A ver. Tenemos. Dos españoles. Cumplido. Dos uruguayos. Cumplido. Tres franceses. Tenemos. Un francés. Nada más. Porque bueno. Esto no cuenta. Quien sea francés. No cuenta nada más gente. O cuenta como francés. O cuenta como oro no único. Porque son características diferentes. Nos faltarían dos franceses. O dos oro no único. Y además. El plata. Vamos a ver. Vamos a ver. Acá. Miren ahí. Podría poner este por acá. Y me contaría como oro no único. Y ahí dan falta. Dos oro no único. Y un plata. Por acá podríamos poner a Griezmann. Obviamente estamos encantando mucho por Francia. Pero bueno. La verdad. Está saliendo. Muy bien la cosa. Falta. Un punto de química. Acá estaríamos. El costo cumplido. Porque tenemos. Tres franceses. Bueno. Tres franceses. Como en uno. Dos. Tres. Ah no. No. No está. Sí. Acá tenemos los tres oro no único. Acá tenemos los tres franceses. Mira. Los tres franceses son. Areola. Brianna. Y Guillazman. Los oro no único. Son. Cocalin. Capoguá. Y Ofre. Los dos uruguayos. José Medio Odín. Y los dos españoles. Gaya. Y de Marcos. Falta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!